¡Suscríbete al canal! Ha sido una etapa buena, muy peleada, salimos en el último tramo a seis décimas con Marcos y bueno, ha sido un final donde Marcos me ganó por uno y algo, así que muy apretado, pero bien, contento, hemos tenido un buen ritmo, buen auto y bueno, ha sido una etapita peleada. Es probable que mañana se defina aquí en el autódromo, ¿no? Sí, como viene, creo que va a ser una carrera así, todos los tramos para uno y para otro y bueno, ahora hicimos unos cambios para la segunda vuelta que teníamos miedo que el motor estuviese un poco fino y lo engordamos y bueno, creo que eso lo tiró un poquito para atrás al auto, así que bueno, vamos a ver si para mañana volvemos a lo que había en la mañana. Estamos terceros y bueno, una lástima, el super especial, el circuito lo cambiaron, lo cambiaron en varios sectores, se ve que hicimos la hoja de ruta a la mañana y se ve que para la tarde ya habían hecho otro recorrido nuevo, se olvidaron de avisar, pero bueno, perdimos los segundos importantes, pero mañana es largo, tenemos tiempo, vamos a tratar de remontar. Hay que arreglarla para mañana porque también se vuelve a correr ahí. Sí, 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 así que esperemos que podamos hacer una buena etapa y andar bien adelante.